¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa de I en Arte por Radio Consciente. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y bueno, ya estamos aquí nuevamente en este excelente lugar que son Estrellas Gourmet, donde estamos presentando la exposición itinerante Colores Mexicanos. ¿Qué tal? ¿Qué les parecen? Y bueno, pues de verdad que tenemos gran variedad de obras para todos ustedes en diferentes técnicas. Y bueno, estamos aquí en este excelente restaurante donde pueden disfrutar de una gastronomía increíble. Y bueno, aquí tenemos algunas obras para todos ustedes para que en este fin de año, bueno, pues puedan regalarte. Tenemos algunas también botellas decorativas, ¿verdad? Tenemos por ahí a la ranita de la suerte. Tenemos algo de entomología y sobre todo que bueno, estilos variados muy diferentes para todos ustedes para que puedan tener temas de conversación en su casa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta magnífica pieza? Y sobre todo que bueno, son artistas mexicanos reconocidos a nivel nacional e internacional y se están exponiendo precisamente aquí en este bellísimo lugar que es Estrellas Gourmet. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Nosotros vamos a estar aquí este fin de semana. Amigos, comuníquense con nosotros y llévense una obra. Recuerden que están aquí en su programa de I en Arte por Radio Econciente de Ecología Consciente www.econciencia.com Gracias.